Putin amenaza con usar armas nucleares. La guerra entre Rusia y Ucrania lleva más de 200 días, la cual ha ocasionado miles de muertes, dolor, pérdida de seres queridos, niños huérfanos, desplazamientos forzados tanto de rusos como de ucranianos por temor a perder la vida. Sin embargo, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció la movilización de 300.000 reservistas del ejército para apoyar las operaciones militares que mantiene en Ucrania, esto con la finalidad, según él, de proteger a la patria, soberanía e integridad territorial. Todo esto el presidente de Ucrania lo calificó como un plan de auxilio ante los logros y avances de su país al tiempo que exigió castigos para Rusia. Sobre las armas nucleares, Zelensky dijo que no cree que Putin las use, pero no habló de los 40 miembros de la ONU que financian armas a su país. También Estados Unidos opinó en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde el presidente Joe Biden pidió firmeza y determinación en contra de Rusia. Por ello, Biden arremetió contra el líder ruso, pues lo responsabilizó por seis meses de ataques. Soy Cintia López, yo influyo.